La guitarra es como la mujer Tócale la pierna, la guitarra Tócale la puerta, la mujer Tócale la puerta, la mujer Tócale la puerta La guitarra tiene figura Y también tiene cadena, la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene cadena, también tiene cadena La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale la puerta a la mujer, tócale la pierna Tócale la puerta a la mujer, tócale la pierna La guitarra le toca en la puerta De vibrar el día pasó